La Cátedra Callaveco, actividad académica desarrollada por Anglo American en el marco del convenio con la Universidad Nacional de Moquegua, realizó con éxito su segunda conferencia en la que se abordó el tema Metodología del Marco Lógico. En esta ocasión, la ponente invitada fue Alison Kupel, destacada profesional con estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Stanford, de Estados Unidos, y NISA, de Francia. Más de 100 estudiantes y docentes de la UNAM participaron de esta conferencia magistral, la cual explicó la importancia de la planificación en la elaboración de proyectos sociales, estableciendo los indicadores adecuados para medir la efectividad de las actividades y objetivos que se planteen. Me ha parecido muy importante, ha influenciado bastante a mis compañeros, nos ha detallado datos de cómo podemos desarrollar estos marcos y, sobre todo, el aporte que nos da todos nosotros como estudiantes. A través de diversos ejercicios, los participantes mostraron su interés en aplicar los conocimientos adquiridos en su futuro profesional, sobre todo en el campo social, buscando ayudar a resolver problemas puntuales de su ciudad, la región y el país. Normalmente en una charla no se da este tema práctico, se da solamente una charla teórica en base a las leyes, en base a las normas, la forma. No hay esa parte práctica y esto ha sido lo bonito en esta charla, ¿no? O sea, hemos podido nosotros analizar un marco lógico elaborado por la misma ponente y detectar si había algunos errores, incompatibilidades o si es que estaba bien elaborado. Eso es lo más bonito que hemos podido sacar de esto. El alentador compromiso de la juventud moquehuana con la educación y el desarrollo de propuestas sostenibles fue compartido por Alison Kuppel, quien destacó la participación activa de los estudiantes. Me encantó toda la experiencia, la energía de los alumnos, todos participaron muy activamente en esa actividad. Yo les di una tarea, a los que están muy interesados en este tema, de ahora regresar a sus casas a pensar en uno de esos problemas que dijeron que han visto y de empezar a hacer una lluvia de ideas para entender mejor el problema. Trabajamos una metodología del árbol de problemas, convertir ese árbol de problemas en un árbol de objetivos, de buscar la oportunidad concreta de solucionarlo y ver si en alguno de esos problemas ellos mismos podrían pensar en algo concreto que podrían realizar para llegar a la solución. La Cátedra Quellaveco continuará con las conferencias en la Universidad Nacional de Moquegua, invitando a profesionales de primera línea que compartirán experiencias y conocimientos en diversos campos académicos con los futuros profesionales de la región Moquegua.